¡Ey! Muy buenas y todos aquí, soy Kikomedando Sego Un nuevo vídeo, estamos con más Calouti Warzone y como no señores Hoy es domingo de memingos, como siempre os traigo Los mejores vídeos y memes de la semana, sabéis que Reacción a lo mejor de la comunidad de Revit y como siempre os digo Os dejad un pedazo de like para apoyar el contenido Y siempre todos los domingos seguiré subiendo un nuevo episodio Si tenéis pues comentarios, likes, todo eso ¿No? Aparte, creo que No notificará este vídeo, así que lo recordaré Seguramente en los siguientes vídeos por quien se lo ha perdido Pero que sepáis que aunque no notifique todos los domingos En principio tendréis vídeo de memes, así que Nada señores, no me enrío más, espero que os mole el resto Del vídeo, al lío Empezamos con el primer clip que, bueno, este señor Básicamente no se puede creer como ha muerto A ver La suerte, ¿no? A ver la suerte Hostia Le acaban de tirar Un helicóptero, o sea, no es que le haya atropellado el helicóptero Es que ha soltado el helicóptero Y el tío Todo feliz, en plan, solo quería rotar Y se ha llevado una kill gratis Tenemos un clip de DMZ porque dice que se enfrenta con escopeta Pues a gente que está haciendo lo de La caja de armas Para extraer, ¿no? Para conseguir un modelo de arma o lo que sea Así que vamos a ver Toma, al primero le pega una termita Bueno, una carga de perforación Toma, escopetazo Pum, muerto Toma, otro pum, muerto Esta escopeta en DMZ Es Jesucristo Le mata a ese Pero tiene un colega El tío se cae del avión No sé por qué Su compañero le mata Viene otro por la derecha Se revive este Remata, remata, remata Pero el de la caja de armas O sea, la caja de armas al menos está abajo, ¿no? Sí, ahí está Son dos ¿Qué hace? Y lo peor es que encima no lo habrán visto, tú No me lo creo Bueno, si los mata puede revivir a su compañero Que está muerto del todo Pero bueno Solo tiene dos balas Ah, vale Solo tiene dos balas Con cuatro o cinco ya te vale Pues ya estaría Limpieza Un poco pipo, ¿no? El final Pero se acaba de cargar a unos cuantos Y se lleva todo El arma y al compañero que lo revive Así que, mis días Mmm, ¿qué? Esto me pasa a mí a veces Cuando juego partidas que me matan raro Me ocurre algún bujo o algo Y digo, mmm, ¿qué? Vale Tiene un tío ahí parado AFK Uh, qué tóxico, ¿eh? ¿Se va a buggear el cuazo o algo? ¿Se va a morir? Qué tóxico, ¿eh? ¿Cómo? Espera, que se atropella el solo Ah, no Peor todavía Le roba el cuazo y le mata, ¿eh? O sea, yo me pasa esto Y reviento el monitor de un punuetazo O sea, ¿cómo puede ser que no atropelle A un tío que está parado? Que le ha pasado por encima O sea, fijaos No tiene sentido este juego Es que no está ni moviendo El carcelero en bondel Pues que te patea el culo Básicamente, ¿no? Eh, si matáis a los tres Os suelta una llave Y podéis escapar Pero si os pilla Os ejecuta No os mata Os quedáis abatidos Tranquilitos en el suelo O sea, es como que os ahoga O sea, me dais un poquito Dejes de pegarle Pero realmente no os pasa nada Os quedáis abatidos, ¿vale? No os perdéis la partida Ni nada por intentar jugarosla, ¿vale? Tiempo simple Añoro este arma Oh, extraño esta arma El Car God De Modern Warfare En Verna Sin mira Buena doble, ¿eh? A ver, eran buenos tiempos La verdad La pandemia hizo mucho Pero eran buenos tiempos Este tío dijo Hoy no ¿Fortaleza? Ah, hola Qué rata, tío Cómo puede ser tan rata El típico pesado del escudo Que encima lo humille con las Entex Y pela el cable súper rápido, ¿eh? Acabo de tener una partida de Ranked Que tenía cero contratos Y cero cajas o armas En el juego O sea, que no podían pegarse Más que pillando fortalezas Supongo, ¿no? O sea, todo el mundo a pistola No sé qué pilles la clase Esto creo que me lo dijo alguien O me pareció leerlo por decir Que hay partidas bugueadas Que no hay loot No sé si también pasa en Asika En Bonden no me ha pasado Pero creo que en la armadura pasa O sea, no hay nada La única superhabilidad Que necesitamos permanentemente La nueva no Escuchar pasos Estoy de acuerdo, la verdad Cuando te encuentras Con un escudo antidisturbios En una esquina Y el tío del agua Campeando loadouts En la misma partida Me pasa ¡Ué! ¡Un ratón en la sombra Con escudo! Hombre, el tío es un poco tonto Porque lleva el escudo de oro ¿Sabes? Para que se le vea bien Pero sin el escudo No se le veía, ¿eh? ¡Ay, ay! ¡Que le jodan! ¡Por rata! ¡Toma! Escobetazo en el pecho Y bueno, y aquí está El típico pesado Que está campeando en loadout Lo pilla rápido el chaval Y le pega Está en el agua, ¿eh? Con pistola Ni siquiera ha pillado su clase La rata, ¿eh? Tiene doble flaca Así que se cura rápido Y humillado Se ha cargado los dos O sea, eran dos Uno que estaba por ahí Que pasaba por ahí Y el que le estaba campeando Así que, pues bueno Dos por uno Vale, este clip lo he visto en Twitter Y os lo enseñé en un vídeo Antes de ayer, ¿no? Ya esto lo han corregido, ¿vale? Pero dice ¿Qué demonios es esto, no? Una expresión Fijaos, ¿vale? Compra cosas Está, no sé qué Tira un nuevo a V No hay nadie Pa Caja de balas Tranquilísimo Atentos, ¿eh? Tira otro humo Disparar a la tienda Daba dinero infinito No es broma, ¿vale? Mira el dinero que tiene O sea, te daba montones de 500 Pero un montón de montones de 500 Se parte el culo el... El crack El Bobby Pop es, ¿no? El crack Y te puedes tirar así Y tener un millón de dinero si quieres Esto está corregido, ¿vale? Ya no se puede hacer Estribución táctica desbloqueada DMZ está En Almazra Aquí está lo del búnker, ¿no? Para abajo Juggernaut cerca Vehículo desactivado Vale, no te dejan atropellarlo, ¿no? No me lo creo Lo van a atropellar así Espectacular Acaban de matar al Juggernaut Y le acaban de robar la calavera Y el chaleco Y el USA Claro, no puedes atropellarles Porque te permean el coche Pero si el coche se cae de arriba Pues... Fácil Pensaba que podía Teletransportarse Y pirarse, básicamente, ¿no? Es muy útil la habilidad del teletransporte Sobre todo para finales de partida Para rotar O para escaparte Si te pillan por la espalda Es Jesucristo, la verdad Le pilla justo pillando la clase El tío lo hace muy bien Porque pilla la clase Y se pilla con el teleport O sea que el chaval también Lo hace bastante bien Hombre, yo según pasa esto Siempre miro al cielo Mira, sus compañeros están disparando Oh, le va a pegar, ¿eh? Claro, como está craqueado Lo va a matar de una Toma A chuparla Con el fueguito ¿Alguien me dispara esto de manera aleatoria? ¿El qué? Ah, los pepos No, yo me los guardo para... Por si me puse a alguien en una casa o algo Es muy chetado esto Ah, y va a matar a alguien así Al del helicóptero, ¿no? Al helicóptero creo que le ha pegado Eh, un jugador promedio De Warzone 2 Ahora mismo En este momento, ¿no? Va con la escopeta Nuestro amigo, ¿eh? A ver con quién se ha encontrado A ver, la escopeta esa no llega mucho Igualmente el láser te da un poco de tanqueo Pero lo que deberías hacer básicamente es Intentar escaparte Si ves que el tío te está pegando con el láser, ¿sabes? En plan, si ves que empieza a flotar Escóndete y no te mata Y luego sales y lo matas tú Yo he hecho varias veces eso, la verdad Esta skin de operador no ha salido todavía, ¿no? No, no ha salido Y de hecho, probablemente sea hacker Porque tendrá un locktool para desbloquearla Yo he matado varios que la llevan ya Esta tiene que salir dentro de poco O incluso puede que salga hoy, ya lo veremos O traeré un vídeo para que la veáis Que mucha gente la quiere Esto también tengo que avisarlo Ya que está por aquí por Revit, lo comento Han puesto que ahora la gente que se queda en el gas Cuanto más tiempo pase, más daño le hace Como pasaba en el 1 Que es algo lógico, ¿no? Porque si no la gente con estimulantes infinitos En los baños, pues Se queda ahí y sobrevive Y el tío del otro se muere, ¿no? Porque está en el centro justo y no tiene estimulantes Así que está bien hecho esto, yo creo Solo evita el agua Cara llorando Yo el agua la uso mucho para rotar Y para escaparme de disparos Está chetao Vale, típica roca bugueada, ¿no? Que no te deja pasar Pero lo peor es que creo que se ha quedado pillado con la roca Se ha enganchado algo de la camiseta o algo Y no se puede mover Nunca me ha pasado esto Me ha pasado en plan de no poder pasar Y dar para atrás y ya está, ¿no? Se va a ahogar por una piedra bugueada Vale, chavales Mirad la minimapa, ¿vale? Esta zona creo que es el cementerio más o menos, ¿no? No estoy del todo seguro donde está Pero... Si pasáis por ahí Cuidado con esa piedra, ¿vale? Y acabamos el vídeo de hoy Pues con un clutch, ¿no? Que dice Vale, quizá el V temporal Está bien, ¿no? Está guay Es que hay mucha gente quejándose por el evento Y yo creo que las habilidades no las veo tan chetadas Las veo bien O sea, es divertido Está bien Sé que no es realista Pero es que Call of Duty no es realista Y está en el evento de Godzilla Con King Kong El Code El Code no es realista Y las habilidades están bien Si solo van a durar medio mes esto ¿Qué más os da? Medio mes y las quitan Si es que no la van a dejar para siempre Es una colaboración Y yo lo veo guay Aquí justamente el tío se queda sin ángulo para rotar Se tira el teleport Como os he dicho antes El teleport para rotar es lo mejor Se pilla al top Y desde aquí pues puede que gane la partida Está muy guay O sea, creedme Y darle una oportunidad Que si utilizáis las habilidades bien A mí la que más me gusta es esta La del salto tampoco está mal La del pulso es electromagnético Para matar camperos O para matar juggernauts Está guay Y el láser para mí es poco útil Es para quedarse en un tejado mirando Y quemar a la gente desde el tejado No me acaba de convencer Pero bueno No está mal la colaboración la verdad A ver cuándo sacan la serie En principio la serie sale La temporada 4 en diciembre Por ahí dicen No es confirmado Pero tengo ganas de ver la temporada 4 Me la vi en su día Está muy chida Ahí está Pues del tejadito Con el teleport God Así que nada señores Por aquí dejamos el vídeo Si no me gusta Favoritos Que véis a ver más gente Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!